Bueno, valores del C C reflexivo se peinó aquí se hace de complemento directo porque si yo cambio el sujeto por el complemento directo María fue peinada a morir se peinó pero también podría ser se lavó ahí el C que sería a sí misma que es la misma o el mismo pero lo que se la va está ahí reciclo estos son los fáciles se saludar el 1, el 1, el 2 ¿qué función tiene el C? igual que aquí no, ahí es directo es directo porque Juan saludó a José y José saludó a Juan Juan fue saludado por José y José fue saludado por Juan comprendo bien ahora se enviaron sendos mensajes uno envió un mensaje al uno y el otro envió un mensaje al otro y sería igual que aquí indirecto y aquí pone variante de ley cuando es el complemento indirecto ¿vale? por ejemplo se lo dije para evitar la cacofonía que el le lo dije se cambia por sí por aquí siempre sería complemento indirecto y ahora vamos con los divertidos ¿cuáles son los divertidos? estos son muy fáciles los resivos se las hace a sí mismo el tipo de resivos se las hace a otro y de estos tres desempeñan una función en la oración ahora vamos con los divertidos se indicador de voz media con verbos pronominales vamos a ver hay gente que tiene que destacar por algo entonces ¿qué hacen? poner el nombre a las cosas y ya destacan ¿vale? no pueden decir cosas fáciles que se entiendan y que todo el mundo las pueda no que pongan nombres raros y así me separan de los demás y digo yo soy no sé qué eso ya no vamos a ver ya veo las cosas por su nombre tío dice aquí el preso se fugó de la cárcel el preso se fugó menos menos pero no lo sé es menos 621 la parte periódica no se acordó de la familia cuando el verbo necesita el se ¿puede tener otros significados sin el se? a veces no el preso fugó de la cárcel no tiene sentido el se ahí es necesario no se acordó de la familia no acordó acordar algo no tiene significado pero este fugarse no está si no lleva al se no tiene sentido ríe de todo el mundo no, ese ríe ¿vale? dice verbos de este tipo son entonces yo digo me llaman le esto yo digo hay verbos que necesitan el se si no no tiene sentido se acabó ¿cómo lo tienes que poner tú en el examen? no me acuerdo cuando caía eso se mejor era analizando y lo que hacía era meterlo dentro del verbo si se pone no se como le ponemos dos medias de ese tipo el 25% de 300 es de aquí no le ponen nada yo le llaman intransitiva pronominal si no tiene dos proyectos directos y que lleva al 12 dice verbo así verbo intransitivo si no es esto directo y cuya forma activa correspondiente tiene un sentido diferente donde existe levantarse lanzarse un grupo importante los estudios los verbos de emoción de sentimiento arrepentirse espantarse avergonzarse verbo intransitivo del movimiento de meter el empleo por el nuevo objetivo irse venirse marcharse se marchó en su barco le llamo libertad venga este es uno divertido pero yo lo reconozco porque no lo necesitan si pon aquí creativo de interés aquí si quitas el C sigue teniendo sentido se comió tres pizzas pero para darle más valor se comió tres pizzas me vi tres películas después cambiar el indirecto hay que poner tendría no tiene ninguna función solo enfático como lo pone con el análisis bueno le podría acceder valor enfático eso es positivo negativo negativo de interés de interés que no te haga la columna no 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 45 respecto de 225 venga que más sea el que es necesario el que el que se lo quita no pasa nada pero está chulo y ahora por el C no pronomina pasiva refleja 6.160 respecto a 16.000 1932 respecto a 1.200 se vieron muchas películas en el festival y dice aquí a diferencia de las impersonales con C sí que tienen un síntoma nominal sujeto que concuerda con el verbo muchas películas por mí tiene un civil y no 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 luego por aquí impersonales reflejos a ver dice no admite en plural solo se confunda en tercera persona el singular la eliminación desea afectada con radicalidad no se presenta en los eventos sintácticos ese índice de impersonalidad como cual se come bien aquí ¿cuál es la diferencia? aquí no hay sujetos y aquí no hay sujetos para comprometer dentro después pasamos así para muchas películas fueran prendas pero aquí no aquí no hay dos otros ejercicios y ya se puede poner pero ya sacamos y no eso poco amen